¡Muy bien! ¡Dale un piquito avante Juan! Aquí va, sale uno mira ¡Aquí! Un poquito... ¡Míralo aquí y míralo! ¡Aquí eros artes, dale! ¡Mira, mira, mira! ¡Están guapos, están guapos! ¡Mira, aquí aquél! Tiene que le dé marcha Dale marcha Juan, un poquito de marcha Juan Tiene que le dé marcha 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 Tiene que le dé marcha